Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz Clínica de Especialidades Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Presentamos Doctor TV Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores. Damos inicio a su programa Doctor TV. Programa 622 en este miércoles 28 de noviembre por la nueva televisión universitaria. Debemos iniciar esta noche dando el agradecimiento a nuestros auspiciadores que sin ellos no estaríamos frente a las pantallas. Pues es muy importante hablar sobre las recomendaciones en la atención médica en las diferentes especialidades a través de la Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, que se encuentra ubicada en la ciudad del Alto, Villa Dolores, calle Constantino de Medina, cerca de la Plaza Azurduy de Padilla. Ustedes podrán comunicarse a los teléfonos 281-1744 o al 281-2439. La Clínica Adolfo Colpin nos ofrece la atención en Medicina Interna, Reumatología, Ginecología, Pediatría, Proctología, Cardiología, Terapia Intensiva, Dermatología, Neumatología, Gastroenterología, Traumatología, Odontología, Odontorrinolaringología, Ophthalmología, Neurocirugía, Cirugía General, Cirugía Laparoscópica, Cirugía Maxilofacial y Cirugía Estética. Pues las recomendaciones Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Es muy importante tomar las recomendaciones hacia la hidratación diaria que debe tener toda nuestra población, tanto paseña, boliviana y mundial. De esta manera, a través de Alpura 100% Agua Purificada, ustedes podrán hacer los pedidos a los teléfonos 272-1887 o al celular 605-02-497, porque hidratarse es vida. De esta manera, la mejor recomendación es a través de Alpura 100% Agua Purificada. Continuamos con las recomendaciones en la atención médica. Pues Hospital Corazón de Jesús de las Red de Hospitales Adolfo Colpin, que se encuentra ubicado en Villa Jesús del Gran Poder, El Kenco, entre calles 2 y 3. Ustedes podrán comunicarse a los teléfonos 285-0701 o al 285-0137, porque la atención médica es muy importante y para cualquier emergencia, pues la recomendación Hospital Corazón de Jesús. Ya estamos comenzando pues la temporada de fin de año y ante cualquier evento o acontecimiento que usted tenga, pues no pierda su reserva para las fechas que usted tiene planificadas. Y la mejor recomendación es a través de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, que se encuentra ubicado en Obrajes, entre calles 3 y 14, lado Costanerita, número 6026. Ustedes para hacer sus reservas deberán comunicarse a los celulares 735-84-224 o al celular 698-58-886. No pierda la fecha que tiene planeada, haga su reserva ya mismo con Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Es muy importante la relación que tenemos con todos nuestros televidentes a través de las redes sociales. Usted podrá ver las transmisiones en vivo, todas las imágenes de las entrevistas diarias, a través de nuestra fanpage Conductor TV La Paz en Facebook, donde usted podrá hacer los comentarios, denos likes a la página. Si no pudo ver los programas anteriores, podrá hacerlo a través de las transmisiones que tenemos en YouTube con Conductor TV La Paz y ante cualquier consulta o sugerencia, podrá comunicarse a doctortv2014.gmail.com. Durante el programa, las consultas podrá hacerlas a nuestra línea telefónica 244-3413. Todas estas recomendaciones que tenemos para usted por parte del programa Doctor TV, pues debemos continuar con la atención de Álvaro García. Adelante, por favor. Gracias, amigos de Televisión Universitaria y el programa Doctor TV, como siempre, los lunes, miércoles y viernes, para poder tener este espacio de salud en cuanto a información y prevención y sin olvidarnos de la educación, que es muy importante. Los voy a acompañar, bueno, en el programa. Conexiones aéreas un poco imposibilitan que nuestro director y también nuestros conductores puedan estar en el programa, pero como siempre, nosotros nos pondremos en el papel, esta vez, del paciente, para poder, de alguna manera, conversar con nuestros invitados que ya están en el set. Hoy un tema muy importante que les vamos a adelantar más adelante. Atención, los dientes, usted sabe, los dientes son muy importantes, el higiene vocal, todo lo que tiene que ver con el sentido, el sentido muy importante del gusto, y los dientes seguramente va a ser de interés para usted, porque hablaremos más adelante. Pero antes, como siempre, queremos hacer mención de lo que el Colegio Médico Departamental de La Paz, en su primera parte, hace los comunicados y convocatorias que tenemos en estos días. Es muy importante hacer la mención del primer curso de primeros auxilios, que van a ser los días 5, 6, 7 de diciembre. Atención con este curso, nos va a adelantar acá nuestro compañero, Cristian. Tenemos que anunciar esto, qué días se llevan a cabo, y cuántos son los costos y además de algunas particularidades, querido Cristian. Así es, mi estimado Calvarona, pues tendremos la participación de la unidad de bomberos, GACIP, Cruz Roja, en los temas de luxaciones, guince, fracturas, quemaduras, heridas, ABC, atención de ataque epiléptico, emergencias en partos, simulacros de incendios. Pues se llevará a cabo en el auditorio Esquina Nardo, sobre la Costanera, en un horario de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con un costo de 50 bolivianos. Igualmente se entregará certificados con 80% de asistencia. Y un dato muy importante, que el monto recaudado irá para la compra de un juguete, que beneficiará a niños y niñas de una comunidad de La Paz. Hagamos feliz a un niño en esta Navidad, próximamente en estas fiestas decembrinas. Bueno, muy importante entonces, para que usted pueda asistir a este curso, taller de primeros auxilios, es muy importante hacer hincapié en esto. Nadie esté exento en casa, en el trabajo, en el lugar donde usted tal vez está transitando, pueda de alguna manera socorrer a una persona. Pero qué mejor si usted ha podido de alguna manera incursionar en este taller de primeros auxilios. Es muy importante, lo recomendamos para toda la sociedad. Reitero, nadie esté exento de algún problema que pueda darse mientras uno está transitando, está pasivamente. Bueno, las circunstancias a veces no hacen al accidente, pero por ello estar preparado no está de más. Y más si uno tiene en mente por lo menos ya algunos tips o algunas fases que usted pueda hacer en cuanto a prevención para que seguramente vengan ya los médicos y puedan seguramente tratar cuando se trata de ya un accidente de mayores proporciones. Entonces, este hecho, este anuncio para estos primeros auxilios, para este curso, taller de primeros auxilios. También mencionarles que tenemos una jornada nacional de patología vascular que también están previstas para el 5, 6 y 7 de diciembre, Cristian. Así es, y tendremos el desarrollo de temas como la oclusión arterial aguda, oclusión arterial crónica, glomus carotideo, tromboflevitis, insuficiencia venosa, síndrome aórtico agudo, aneurisma de aorta, accesos venosos, trombosis venosa profunda. Se llevará a cabo en el auditorio número 1 del Colegio Médico Departamental de la Paz. Las inscripciones podrán hacerlas el mismo día del evento, es decir, en fecha 5 de diciembre. Se llevará a cabo en un horario de 15 horas a 21 horas con un costo de 50 bolivianos brindando certificados con valor curricular al 80% de asistencia. Muy importante la participación en esta Jornada Nacional de Patología Vascular. No olvidemos las fechas, reiteramos, 5, 6 y 7 de diciembre. Bueno, el auditorio número 1 del Colegio Médico de la Paz será llevado esta jornada y las inscripciones también en el sector. Muy importante, lo dijiste, el monto y el valor curricular, como siempre, tiene gran validez para todos los asistentes. También queremos hacer ya mención de un anunciado muy importante, aparte del CODESA, queremos por favor mencionarles sobre el paro que se va a llevar el día de mañana. Esto, atención, es muy importante. El paro de 24 horas anunciado por el Comité Departamental de Salud de la Paz. El Comité Departamental de Salud, reunido en asamblea del día jueves 22 de noviembre del año 2018, a horas 17.30 en el auditorio número 2 del Colegio Médico Departamental de la Paz, con la participación del Sindicato Médico Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud, CIMRA, Caja Petrolera de Salud, Caja de Caminos, Caja Acordes, Caja de la Banca Privada, Caja de Seguro de la Banca Estatal, Seguro Social Universitario, CIRMES en la Paz, el CIRMES en la Alto, Asociación de Médicos en Atención Primaria, Colegio Médico de la Paz, Colegio Médico del Alto, Colegio de Enfermeras de la Paz, Colegio de Odontólogos de la Paz, Colegio de Bioquímica y Farmacia de la Paz, Colegio de Nutrición y Dientistas de la Paz, Colegio de Trabajo Social de la Paz, Colegio de Fisioterapeutas de la Paz, Colegio de Laboratorio Clínico de la Paz, Asociación de Enfermeras Auxiliares de la Paz, ADEA y directores de hospitales. Luego de analizar la problemática actual y recibir los informes de los diferentes sectores, ha resuelto rechazo a la insostenibilidad del Sistema Único de Salud propuesto por el Gobierno de turno. Por lo tanto, resuelve acatar paro de 24 horas del día jueves 29 de noviembre del año 2018 con atención en emergencias. Esto es muy importante, habrá una atención de emergencias en todos los centros de salud. Con este anunciado que queremos dar cuenta, muy importante acá en el programa Doctor TV. Y para terminar la primera parte, queremos también anunciar, Cristian, que hoy, miércoles 28 de noviembre, se recuerda el Día Mundial de las Personas sin Hogar. Esto ya es algo más social y nosotros, como siempre, desde el Colegio Médico, también nos plegamos a esta problemática que tiene la sociedad de las personas sin hogar. Muchos a veces somos un poco indolentes ante aquellas personas que están en las calles. solamente nos atinamos a tal vez a dar un adjetivo de pobrecitos, pero creemos que las sociedades, los gobiernos centrales, los gobiernos departamentales y los gobiernos también de la ciudad deben velar por estas personas. Muchos de ellos están sin hogar por circunstancias, por diversas circunstancias que necesariamente no vamos a detallar, pero que tampoco uno puede estar exento de una desgracia de quedarse, por ejemplo, sin hogar. Por eso, nuestra recomendación y queremos nosotros también hacer hincapié en este día muy importante, Cristian. Así es, mi estimado Calvarone. Bueno, como Doctor TV, conmemoramos las fechas mundiales e internacionales y hoy, 28 de noviembre, pues es un día, recordamos, como Día Mundial de las Personas sin Hogar. A veces solemos llamar vagabundos, pero el término que se considera es erróneo. De esta manera, pues tenemos tanto personas como niños, como animales que son desamparados en las calles y sin discriminar la raza, cultura, edades y por eso se recomienda el tener la solidaridad, pedir la mano de toda la población tanto paseña boliviana como mundial para poder colaborar a esta población. Especialmente en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Las inclemencias del tiempo marcan, por ejemplo, que estas personas tienen que sopesar estas vicisitudes de los temporales que estamos viviendo. Imagínense una persona vivir en la calle, en esta lluvia, con este frío, con estos descensos de temperaturas. No recomendarle a nadie. Es bueno siempre, de alguna manera, desde el corazón, poder extenderles una mano. Si podemos hacerlo ahora, bienvenido. Si podemos hacerlo mañana, también. Bueno, con este corte, vamos a... con esta mención, queremos irnos al primer corte acá en el programa Doctor TV. ¡Ya vuelve! Doctor TV El Centro de Eventos y Convenciones ... ... Medicina General, Cirugía General y Aparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Otorhinolaringología, Traumatología y Ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Bien, retornamos ya al programa Doctor TV para poder ya dar las muy buenas noches a nuestros dos distinguidos profesionales. Como siempre, la clínica de especialidades Adolfo Colbin esta vez estará apoyándonos acá en el programa para hablar algo muy importante. Queremos, como siempre, nosotros como programa hacer prevención. Y yo me voy a poner en el papel de usted, amigo televidente, amiga televidente que está ahí, y vamos a hacer algunas preguntas a nuestros invitados. La higiene vocal. ¿Qué tan importante es la higiene vocal? Se dice que por el gusto, por este conducto que tenemos nosotros aquí en la boca y donde están los dientes, ingresan todos los alimentos que de alguna manera hacen a nuestra vida, hacen nuestra energía y hacen también a nuestra actividad física. Pero es muy importante que en esa entrada nosotros todos podamos de alguna manera tenerlo muy cuidado. Hay muchas enfermedades que muchas veces nosotros dejamos pasar. Pero nosotros ahora estamos para hacer prevención y voy a dar en principio las muy buenas noches al Doctor Jesús Reyes, que está acá a mi costado, y también al Doctor Raúl Fernández. Doctores, como siempre, nosotros acá en el programa hacemos prevención. Doctor Reyes, un poquito de gel también por acá. Gracias. Doctor, para que podamos de alguna manera saludarnos. Ustedes están ya familiarizados mucho con este gel, ¿no, doctores? En cuanto hacen una intervención o cuando hacen inmediatamente el chequeo, hacen también, doctor, al trabajo de ustedes. Doctor Reyes, bienvenido, doctor. Acá al programa. Doctor también Fernández, bienvenidos. Doctores, ustedes odontólogos de la clínica Adolfo Colpin en la ciudad del Alto. Doctores, hay enfermedades muy comunes odontológicas. Voy a empezar con usted, doctor Fernández. Claro. Si podemos mencionar algunas de estas enfermedades que son tratables y que son habituales especialmente, no solo en la ciudad del Alto, en toda la Ollada y en todo nuestro territorio. Bueno, muy buenas noches ante todo. Gracias por la cobertura. Bueno, la dinámica de la cavidad vocal es inmensamente grande. Podemos decir que allá en la boca hay casi 200 tipos de bacterias que en el menor descuido van a producir siempre algún tipo de problema. Como usted lo había dicho, la higiene vocal es muy importante y muy poco le damos la importancia de vida. Si bien se dice que debíamos cepillarnos dos o tres veces al día, pero a veces por el trabajo, el tiempo reducido que tenemos, no se puede. Lo único que nosotros recomendamos mínimo es que por lo menos en la mañana y en la noche nos cepillemos. En la mañana, ¿por qué? Porque vamos a empezar una jornada y en la noche porque vamos a estar casi ocho horas donde no vamos a hacer actividad bucal. Entonces, donde las bacterias van a proliferar y nos van a producir los problemas que estamos dispuestos a responder. Así es. Bueno, vamos a ampliar un poquito más. Doctor Reyes, hablaba acá su colega, el doctor Fernández, que por lo menos tres veces al día tendríamos que cepillarnos los dientes. Pero resulta que nuestra, particularmente por las actividades que tenemos, no nos damos ese tiempo, doctor. Especialmente usted también acotará que es muy importante lavarse después de cada comida. Esto es recomendable. Tenemos tres comidas centrales al día. Lo más recomendable es esto. No hacemos. ¿Y esto, doctor, qué genera? Muy bien. Agradecerte de antemano por el tiempo que nos das acá. Efectivamente, como dice mi colega, en prevención hay muchas medidas que podemos utilizar. Desde las técnicas de cepillado, el tiempo que es necesario para el cepillado y la frecuencia que necesariamente. Ahora, ¿a quién me voy? En el Hospital Corping, como profesionales, estamos haciendo una invitación cordial a la gente alteña. Sobre todo, vamos a hacer una campaña del 3 al 15 de diciembre y vamos a tomar una área en odontología. Vamos a invitar a la gente que asista al hospital porque vamos a hacer una campaña de cirugía bucal. En ese aspecto, yo lo voy a comentar un poquito. Tenemos un tratamiento específico. Bien sabemos que la población tiene un alto índice de caries, tiene enfermedades periodontales, enfermedades gingivales. Nosotros vamos a tomar y vamos a prevenir y vamos a orientar a la gente. Pero muy aparte, vamos a hacer un pequeño tratamiento en esta campaña. Y vamos a enfocarnos específicamente a tratamientos en cirugía bucal. Lo que vale decir, vamos a hacer extracciones simples, extracciones complejas. Vamos a tratar a los pacientes con una historia adecuada y vamos a ver qué patologías vienen al centro de salud. Aparte de ello, vamos a tener una cobertura mayor. Vamos a hacer pequeñas cirugías. Entre ellas tenemos, por decirte, deseos molares, caninos retenidos, vamos a hacer tratamientos de infecciones orales y prácticamente todo lo que abarca en cirugía bucal. Por eso invitamos a la gente de la población alteña que asista al hospital Colvin. Bueno, esta invitación ya está hecha y ha hecho la introducción el doctor Reyes. Para esta campaña que se va a iniciar allá en la clínica Colvin, vamos a ampliar a lo largo de todo el programa, pero va a ser muy importante que usted participe, mi amigo, con sus llamadas telefónicas, amiga, con sus llamadas telefónicas. ¿A qué se refiere estrictamente esta campaña de cirugías vocales? De vocales, perdón, vocales, que nos ha mencionado ya acá nuestro invitado. Y mientras vamos a seguir esperando las llamadas telefónicas, voy a consultar al doctor Fernández las caries. Muchas veces nosotros no le damos la importancia de vida y debido a que no le damos el tratamiento de las caries puede generar de que necesariamente pueda complicarse y llegar, por ejemplo, a una cirugía vocal. ¿Es así, doctor? Claro, ¿cómo no? Es que, mire, la caries es una enfermedad que no tiene descanso. Constantemente la caries va a ir avanzando. Y, lastimosamente, nuestra sociedad viene a la clínica cuando ya el paciente está tres días sin dormir o ya está con la carita hinchada, ¿no? Y esa prácticamente es la casuística que tenemos, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha pasado? Es un descuido de mucho tiempo. Ha pasado un tiempo demasiado largo para que vaya avanzando la caries progresivamente, del esmalte a la dentina, que afecte a la pulpa y de ahí ya empieza a haber procesos a nivel apical. ¿Eso qué quiere decir? A nivel del hueso, ¿no? Entonces, ya como se ha empezado a inflamar el hueso, el paciente viene ya en este estadio, ¿no? Y dice, doctor, sáqueme, o quiero que me saque. Y a veces es un poco complicado porque no olvidemos que estamos frente a una infección. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar la infección y luego, si bien, empezar a ver ya la posibilidad de una cirugía, ¿no? Que en este caso es una cirugía menor. Bueno, entonces, es muy importante que el tratamiento pueda hacerlo antes, hacer siempre la prevención para que no pongamos en riesgo el sentido más importante que tenemos. Bueno, me entiende, claro, todos los sentidos son muy importantes, pero siempre nosotros estamos velando por todo, por todas las partes del cuerpo para que nosotros podamos siempre estar en mejor estado de salud. Doctor Reyes, la litosis, ¿también a causa del mal tratamiento que uno tiene del cuidado de los dientes, doctor, puede generar también esta enfermedad? Efectivamente, sí. La litosis es una enfermedad muy común. Ya prácticamente la causa se encuentra en la caries, la periodontitis, aquí vemos en la imagen una gingivitis. Todo esto se suma para que prácticamente con la combinación de ácidos y bacterias que hay en la cavidad bucal, más de 400 mil bacterias, generen unos fermentos y produzcan este aliento desagradable que tiene la persona. Pero no solamente está en la cavidad bucal, también hay que ver la parte gástrica, ¿no? Es muy importante relacionar la parte gástrica, la parte del corazón, del riñocito, son cosas que las caries van afectando progresivamente y lentamente, ¿no? Bueno, entonces, la litosis es esta enfermedad que muchas personas tienen por ese descuido bucal que ha generado esto y que puede llegar incluso hasta el estómago. Pero es tratable, doctor Estratlava. Sí, es tratable, efectivamente. Mientras, con anterioridad, mientras podamos de alguna manera hacer un chequeo con nuestros médicos, en este caso con los odontólogos, podemos hacer muchas veces prevención para que no pueda haber estos avances. Doctor, también cuando hablamos de cirugía, hablamos, doctor, de aquella persona que tiene la famosa muela del diablo, doctor Reyes, hablamos también de ese tipo de cirugías, porque a veces es tan complicado poder ello, le temen tanto a esa muela tan... que tiene un complejo realmente muy grande en muchas personas y que incluso hasta mitos se han hablado de él, doctor. Sí, es evidente. Lo que vemos mucho en nuestra sociedad es que la evolución o el desarrollo de la mandibular se queda un poco detraído. Es el tal caso que la tercera muela o la muela del juicio no tiene un lugar específico para salir y se queda atrapado ahí, ¿no? Entonces, esta campaña de cirugía está prácticamente destinada a este tipo de casos. ¿Por qué? Porque a veces el paciente viene con una tercera muela semi-erupcionada, que no ha llegado a culminar su erupción. ¿Por qué? Porque precisamente se va, si vale el término, trancándose con el segundo molar. Pero también hay pacientes que refieren que nunca les han brotado los terceros molares. Entonces, cuando nosotros pedimos una radiografía de diagnóstico, resulta que los terceros molares están dentro del hueso, que no ha dado forma de salir y lo único que han hecho los huesos ha sido horizontalizarse. Y el paciente obviamente dice, pero doctor, a mí nunca me ha salido. Y es cuando vemos la radiografía que si sí en el paciente dice, ah, caramba. Y esos pacientes sí o sí ya es para cirugía, ¿no? Porque obviamente tenemos que, ese tirar, porque produce mucho tipo de problemas, ¿no? Uno de los más frecuentes son las neuralgias, ¿no? Por la compresión que produce. Así es, sí ha derivado en esto, doctor. Incluso se han dado casos, doctor, donde evidentemente han llegado a no buen término, quiero decir, muchas personas se han complicado. Entiendo que las infecciones llegan incluso a laringe, faringe y llegan incluso a otros conductos. Y esto ha sido motivo de decesos en algunas personas porque en su momento, amigos, no han llegado a poder hacerse intervenir. En su momento no han podido hacerse tratar. Pero seguimos hablando. Doctor, ¿qué importante también es el cuidado de las encías, doctor Reyes? Sí, efectivamente. Prácticamente la encía es la cara, la presentación de las piezas dentarias, ¿no? Las encías mal educadas o mal controladas se van a reflejar en una gingivitis, que es una inflamación del tejido circundante a las piezas dentales. Lo que vamos a hacer en esta campaña, prácticamente vamos a tratar, vamos a hacer unas gingivectomías en caso que encontremos inflamaciones progresivas de estas encías, ¿no? En el caso de infecciones, como tú decías, hay infecciones en cara, en la parte del cuello y lamentablemente muchos de los pacientes han fenecido, ¿no? Ha sido muchos casos. Ahora, lo que el Hospital Colvin está ofreciendo es un protocolo quirúrgico de manejo de estos pacientes, ¿no? Efectivamente, para evitar estos problemas, que hay un toque del nervio dentario inferior, prácticamente, hay un protocolo quirúrgico para el manejo específico del tercer molar. Otro tratamiento que vamos a hacer son las famosas infecciones, las apiseptomías. ¿En qué consiste? Es un acto quirúrgico en que se hace un abordaje, se levanta el colgajo, ¿ya? Y hacemos la eliminación de todo ese contenido infeccioso, ¿no? A través de un protocolo. ¿El hospital qué nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo el área específica, el área de quirófano, donde prácticamente vamos a tener asepsia, antisepsia, todos los recaudos para el paciente. Vamos a tener exámenes complementarios con un descuento del 30%. Vamos a pedir unos pequeños laboratorios que sean asequibles a la gente para que tengamos, podemos respaldar y saber con qué tipo de pacientes nos estamos prácticamente abordando, ¿no? Porque no podemos meternos directamente. Entonces, como ves, todas estas patologías, como tú las mencionas, las vamos a tratar, las vamos a prevenir y vamos a concientizar. Y lo mejor de todo, vamos a manejar un protocolo quirúrgico aceptable, ¿ya? Y para ello tenemos profesionales y dones, que son cirujanos maxilofaciales, cirujanos bucales y todo el personal que está ahí. Bien, es importante la mención de que los tratamientos y esta campaña va a ser integral. Esto es ante todo. No solamente el hecho de que uno vaya y se haga hacer una valoración y termine ahí. No, esta va a ser completa, quieren de los profesionales en esta campaña de cirugías bucal, quieren de alguna manera, con la clínica Adolfo Colfin en la Ciudad del Alto, quieren de alguna manera hacer esta previsión y quieren que las personas puedan realmente hacer su tratamiento completo. Las instalaciones están dadas, se cuenta con todo el equipo, con todo el material científico, tanto profesional como también de inmobiliario, para que puedan hacer estos tratamientos. Y dejar algo de lado, como quiero consultar acá al doctor Reyes. Doctor Reyes, a veces nosotros creemos que comprándonos una pastilla antiinflamatoria o tomándonos un analgésico, doctor, ¿podemos de alguna manera dejar pasar, por ejemplo, estas inflamaciones que nos hablaba el doctor Reyes, de estas encías que incluso llegan a ser sangrantes, doctor, solamente con estas pastillitas y un enjuague nosotros creemos que con eso va a pasar? Pero no, doctor, llegan a más, a enfermedades más complejas incluso, doctor, y es importante de que podamos también recomendar que si bien una pastilla pueda ser solamente momentánea, hacerle calmar el dolor, pueda ser solamente una pastilla que pueda de alguna manera hacerle pasar ese rato incómodo, esto no garantiza, doctor, que más adelante pueda incluso complicarle. Claro, sabe, efectivamente estamos muy, creo, mal acostumbrados a la automedicación, ¿no? Nosotros nos quitamos prácticamente, nos quitamos el, ese momento nos quitamos el dolor, pero no vemos a futuro que esto se va complicando. Y en la parte de la encía, el problema es que como nosotros vamos deglutiendo la saliva cada vez que hablamos, cada vez que comemos, entonces tenemos que olvidar que nosotros estamos deglutiendo también bacterias, y estas bacterias se van a ir a alojar, ¿a dónde? A las válvulas del corazón, ¿no? Y vamos a tener problemas más serios, como la endocarditis bacteriana. Eso no le estamos dando mucha importancia, entonces, mire que, que con el simple hecho de hacer una prevención odontológica, podemos evitarnos muchos, muchos problemas a lo largo, a lo crónico, ¿no? Y eso, evitemos eso siempre de la automedicación, ¿no? Quitémonos eso de la cabeza de que tenemos que sí consultar a un profesional para que nos dé un mejor, un mejor consejo. Así es, la vulneración es muy importante por parte de los profesionales, pero voy a hacer la invitación, vamos a irnos antes a un corte, el 244-34-13 va a estar habilitada, la línea telefónica de Televisión Universitaria del programa Doctor TV, va a estar habilitada para que podamos, en adelante, poder recibir sus consultas de usted, amigo o amiga, sobre cirugía vocal, en esta invitación que te están haciendo nuestros aquí cordiales, profesionales, odontólogos de la clínica Adolfo Colpín. Vamos a un corte y estamos enseguida de retorno. ¡Ya vuelve! Doctor TV El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones. Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación. Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224, o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Hospital Corazón de Jesús, 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia y la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias. Terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido, capaz de resolver enfermedades complejas. En traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía. Raios X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús, siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona del Kenco. Entrando por la zona franca, teléfono 285-0701. Continuamos con Doctor TV. Bien, retornamos al programa. Estamos acá en Doctor TV y estamos hablando sobre una campaña muy importante que está emprendiendo la clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin en la ciudad del Alto, en Villa Dolores, ahí en la calle 8, muy cerca de la ceja del Alto. Vamos a habilitar la línea. Nuevamente reiteramos el número telefónico para que podamos atender estas consultas. Cristian, si repetimos el número, por favor. Así es. Podrán comunicarse nuestros televidentes a la línea telefónica 244-3413. Repito, 244-3413 para realizar las consultas sobre la higiene y las recomendaciones acerca de la cirugía bucal. Bueno, vamos a profundizar ahora un poquito. Doctor Reyes, háblenos un poquito sobre la apisectomía. Doctor, ¿qué implica esto? ¿Cómo podemos un poquito darle a conocer a nuestra gente? ¿Y qué detrae esta patología, doctor? Muy bien, gracias. Previo, pero quisiera aclarar un poquito eso de los medicamentos. Quisiera dar un ejemplo. Muy bien, doctor, claro que sí. Un ejemplo. Aquí en Sudamérica, gracias a Dios, aún todavía la población puede tomar un medicamento, la famosa moxicilina, pero bajo receta. En países ya europeos la moxicilina ya no tiene un efecto. ¿A qué quiero decir? Que el uso indiscriminado de estos antibióticos y por la compra de las farmacias hacen que las personas tengan resistencia. Quiero hacer un pequeño ejemplo, una analogía. Tenemos por una parte la moxicilina que lo utilizamos, que es muy efectivo para la cavidad bucal, pero en cierto modo he visto que la población también ha utilizado otro medicamento que es la citromicina. Pero quiero enseñarles la comparación. La citromicina, por ejemplo, es un antibiótico potente, es como una bomba atómica. Si tenemos una infección, con dos o tres pastillas estamos ingeriendo una bomba atómica. ¿Qué quiere decir? Que esa persona con la toma de la citromicina está englobando a todas las bacterias y está destrozando. Pero tenemos alternativas. Contra la misma bacteria podemos haber utilizado otro antibiótico como es la moxicilina, que en nuestro país, todavía en Sudamérica, es efectiva. Y se tiene que respetar. No podemos ir de un antibiótico menos o un antibiótico potente. Y dependiendo cuál es la causa de la infección, tenemos que ver esas alternativas. Ojo, ¿por qué comento esto? Porque mucha gente ha visto que para una faringitis, para un desfrío, para una infección, a citromicina. No, no es la conducta adecuada. Creo que hay antibióticos muchos mejores. ¿Por qué? Porque todavía esos antibióticos nos hacen a un efecto aquí en Sudamérica. Y gracias a Dios la moxicilina está entre esos antibióticos. Bueno, importante, tenemos que terminar con la cultura de automedicarse. Es muy importante para que de alguna manera nuestras defensas también puedan estar accesibles, ¿no? Y el tratamiento. Por eso es muy importante que el médico le pueda recomendar o le pueda recetar. Así sea la dolencia más pequeña que usted pueda tener. Nos automedicamos, todos recurrimos muy fácilmente a las farmacias. Y pedimos, decimos, no, algo fuertecito. Tengo un dolorcito, pero quisiera algo fuerte. Creo que no es lo conveniente. Y el doctor acá nos ha dado un ejemplo muy palpable. Doctor, Reyes, le decía, hablamos un poquito sobre la apisectomía, que también va a estar valorada y está contemplada para que pueda ser tratada en esta campaña, doctor. Muy bien. La apisectomía es un procedimiento quirúrgico. Sabemos muy bien que en el alto hay una gran incidencia de infecciones. Ya estas infecciones no siempre se presentan con un gran aumento de volumen. Tienen un estado inicial. En estado inicial, generalmente la pieza dentaria tiene un ciclo evolutivo. Las personas generalmente deben sentir molestias con un pequeño dolor, molestias al agua y el frío, molestias por 24 horas. Una vez que se complica eso, viene una infección. Ahí es donde nosotros abordamos. ¿Por qué? Porque estas infecciones patológicas se han visto bastante en el alto. ¿Qué es la apisectomía? Bien, es un procedimiento quirúrgico donde se elimina un elemento patológico que se llama quiste. Una vez que el nervio ha muerto, el cuerpo es tan noble que empieza a englobar esa infección y va produciendo una especie de tejido fibroso, lo va encapsulando poco a poco y progresivamente. Nosotros a través de una radiografía, puede ser una periapical o una panorámica, preferible la periapical, detectamos estos procesos patológicos. ¿Y qué es lo que hacemos? Generalmente, estos procesos patológicos, su tratamiento específico es quirúrgico, no medicamentoso. ¿Ya? Por el estado crónico de estas afecciones. Doctor, permítame interrumpirlo. Está muy interesante. Vamos a seguir incidiendo en esto, pero queremos dar paso a una llamada muy importante. Cristian, ¿a quién tenemos en la línea telefónica, por favor? La mejor recomendación para la atención médica en las diferentes especialidades clínica Adolfo Colpin. Puede llamar al 281-1744 o al 281-2439. Retornamos la entrevista y tenemos en línea a la señora Maritza Vargas de la zona Alto Chijini. Doña Maritza, muy buenas noches, bienvenida al programa. Tenemos acá a los profesionales de odontología para que usted pueda hacer la consulta. Adelante. Vamos a atenderlo internamente. Vamos a retomar. Me convocan cuando ustedes así lo señalen y con las disculpas también de nuestros invitados. Doctor, estamos incidiendo en esto muy importante. Nos hablaba de esta cirugía. Muy bien. Previo a la cirugía vamos a determinar qué proceso patológico se ha implantado. Generalmente hay procesos inflamatorios que terminan en un quiste. ¿Qué es un quiste? Es un tejido fibroso que forma una envoltura de tejido epitelial cuyo contenido es líquido cetrino. Este elemento patológico no se elimina por antibiótico, es por acto quirúrgico. Aclarar también que hay varios tipos de quistes y la población los desconoce porque son asintomáticos, tienen un estadio crónico. Por decirle ejemplos, hay quistes inflamatorios en los casos que una pieza dentaria se complica, muere, termina haciendo un proceso inflamatorio. Vemos también que hay dientes que están erupcionando. Muchas veces estos dientecitos se quedan estáticos, detenidos y recrudecen en un proceso quístico. Igual, produce un quiste que hay estacionado que su eliminación es quirúrgica. Otros tipos de quistes son quistes de desarrollo. Bueno, infinidad de quistes que la idea es tratarlos quirúrgicamente. En la población alteña, mucha gente que tiene caries, tiene gingivitis, tiene enfermedades periodontales, tienen estos procesos crónicos, tienen estos procesos de infecciones, les invitamos, les invitamos. Vamos a hacer exámenes complementarios radiográficos donde vamos a detectar estos procesos patológicos y les vamos a orientar qué es el acto quirúrgico, que no es agresivo, no es una cirugía grande, es una cirugía mediana con un protocolo bien adecuado. Muy bien, estamos acá con nuestros invitados, el Dr. Reyes y el Dr. Fernández. Después, doctor, le voy a pedir también que me hable un poquito sobre lo que es la frenectomía, pero antes quiero consultarle también al doctor, muy importante, Dr. Fernández, las piezas retenidas, doctor, también un tratamiento que se puede realizar, doctor. No sé si es mediante la cirugía, hablamos también de aquellas piezas retenidas, como hay a veces incluso problemas con los caninos, doctor. Claro. ¿Se va a hacer también, se puede acudir a Clínica Adolfo Colvin en esta campaña para que pueda también tratarse ello? Sí, es correcto. En nuestra sociedad la incidencia de retención se da mucho en caninos, se da mucho en terceros molares. Para el canino retenido existen dos tratamientos. Uno que puede ser un tratamiento ortodóntico, donde nosotros llegamos a la pieza dental, ponemos un botón de ortodoncia y mediante el procedimiento mecánico traccionamos. Ahora, hay casos en que los caninos están demasiado horizontalizados, en esos casos ya no se podría hacer una atracción ortodóntica y, lastimosamente, ya se tiene que acudir a una cirugía, donde tendríamos que retirarlo. Para esto también hay que ver mucho la edad del paciente. No olvidemos de que si hablamos en ortodoncia a un paciente ya niño de 12, 13 años, ya es considerado en ortodoncia como adulto, porque todas las suturas que tenemos a nivel del paladar ya se cierran. Entonces, tratar de estimular para que se abra el espacio suficiente para el canino a veces es insuficiente. Entonces, ya se debe tomar la decisión de, lastimosamente, eliminarlo al canino. Entonces, amigos, estamos hablando de todos estos problemas, de cales que se tienen y que podían ser tratados. Pero, ante todo, usted seguramente entiende que tiene solamente un dolor de muela, pero puede conllevar a que pueda tener una enfermedad que debe ser en su momento tratada. Cristian, parece que tenemos una llamada telefónica. Sí, bueno, seguimos nosotros. Doctor, nos hay que es... Háblanos también sobre lo que es la frenectomía. ¿De qué se diferencia de la parte que hablamos de apisectomía que hablamos, doctor? Este es otro tipo, también es invasivo. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? Muy bien. Muchas veces la población, la niñez, ha visto que tiene dificultades al hablar, en la gesticulación de palabras. Muchas veces se ha visto que la lengua tiene ciertos movimientos a la gesticulación de ciertas sílabas. En ese momento, a la inspección del paciente, se ve que tiene un frenillo. No es más que un tejido fibroso que une la lengua con el piso de la boca o en el labio con el bordeal superior. ¿Qué es la frenectomía? No es más que un acto quirúrgico para eliminar este tejido fibroso, que no es invasivo ni se... Es con anestesia local, es más práctica, se libera este tejido, se hace unas suturas sencillas y se lo deja prácticamente a una cicatrización y una recuperación. Obviamente, es lo que se recomienda hacer unos ejercicios guturales. Se recomienda también hacer una interconsulta con el fonodiólogo, que nos permite ejercitar ciertas palabras. Y obviamente nosotros hacemos la parte quirúrgica, que nos permite liberar y darle mayor movilidad a esa lengua. ¿No? Este tema a mí realmente un poquito me llama más la atención. Quisiera incidir en esto, doctor, porque resulta que hay muchos casos, muchos casos, especialmente en niños, doctor, en niños. Y seguramente usted me dirá, cuanto antes en un menor, por lo menos cuando empieza a hablar o tiene algún problema al hacer la pronunciación, es mejor hacerlo chequear y si en todo caso está ya auscultado y está usted como médico, usted dice que tiene este problema, es mejor tratarlo cuanto antes, doctor, para que pueda hacer un mejor desplazamiento en adelante con el tratamiento, doctor. Y también con otro tipo también de profesionales que puedan coadyuvar en esta labor. Exactamente. En los niños generalmente se recomienda esperar hasta los 5 años para un acto quirúrgico. Y a partir de ello ya hacer, y anteriormente hacer unas prácticas con fonodiología, que les enseña a gesticular bastantes palabras. Entonces, doctor, esto es muy importante dentro de los niños que tengan 5 años. Resulta que a veces decimos, un niño que tiene 8 años dice, bueno, no, es que tiene un problemita, dice, no debe oír o la lengüita, o tiene la lengüita corta. No, esto es un problema tratable. Y aquí nuestros profesionales pueden, con una pequeña cirugía, se puede de alguna manera remediar ello, y más el tratamiento con otros profesionales, pueden hacer que un niño pueda ser normal. ¿Por qué lo dio esto? Porque resulta que creen que es un niño especial. Y por esto también puede ser sometido muchas veces otros niños, son incluso doctores, son motivos de bullying, por ejemplo. Son motivos de bullying, son motivos de que otros niños puedan hacerse la burla de ellos. Pero para terminar con esto, podemos de alguna manera acudir a esta campaña muy importante y poder acá, con presencia de los médicos, poder hacer este tratamiento y que pueda darse, bueno, de que el niño en adelante, ya joven, ya no tenga ningún problema de esto y pueda tener una actividad normal. Por eso es muy importante que acude a usted al médico, es muy importante de que no se deje llevar, por ejemplo, con algunas personas que suponen, y estos no son profesionales, de algo que evidentemente han creído o ha pasado seguramente en otra persona. Es mejor siempre acudir a un médico. Doctor Reyes, ya vamos a entrar a la parte final. Es muy importante nuevamente reiterar y haga la invitación para que podamos acudir. Y usted me quiere hacer notar de que dentro de los precios habituales que se tiene en esta campaña, se está reduciendo hasta en un 30%. Sí, invitamos a toda la sociedad paseña. Perdón, perdón, doctor, perdón, mil disculpas, doctor, vamos a hacer el cierre. Tengo una llamada muy importante, por favor, voy a acudir, por favor, a prensa. Lo tenemos ya al doctor Larrea. Doctor, perdón, tenemos a nuestro asesor legal, el doctor Sergio Pérez, a quien quiero darle las muy buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Está acá, bueno, estoy para poder escucharle y poder, doctor, hablar sobre, muy problemas sobre estos dos médicos, doctor, detenidos. Adelante, por favor. Le decía, doctor, si nos puede dar detalles, por favor, sobre a qué acción legal se ha llegado con respecto a los dos detenidos, a los dos médicos detenidos, por favor, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora, bueno, decirle que ha habido una muy buena gestión de abogados, de los abogados de la defensa, que no hay que desmerecerla. Obviamente, el colegio médico, a través del presidente y de la directiva, han realizado una colaboración valiosa, ¿no? Y sin dejar de destacar la presencia del SIRMES y del FESIRMES. Ya enfocándonos netamente en la parte jurídica, pues, se acusaba a estos doctores de un uso indebido de bienes y servicios, sin calcular dentro del análisis que se realizaba, que lo único que se pretendía era precauterar la vida de otras personas. No olvidemos de que el sistema de salud tiene que garantizar la vida de los habitantes en Bolivia. Lastimosamente, tenemos un sistema de salud totalmente deficiente, tal cual se ha ido manifestando el colegio médico, ¿no? Y los profesionales en salud, obviamente, a través del colegio, en el que existen severas falencias. Si usted puede observar, doctor, y ayer veíamos, que no me pierda, cuando el ministro, el viceministro de salud, aceptaba que el único lugar o el único banco de huesos estaba en el hospital obrero. Pues, entonces, ¿dónde más podríamos recurrir para conservar estas muestras óseas? Porque después son reutilizadas en el mismo paciente, de ninguna manera comercializadas hacia otra persona. Entonces, lastimosamente, esta falencia dentro del sistema de salud hace que se tenga que incursionar en figuras que definitivamente no son delictivas, recalco, no son delictivas, pero que se tienen que acudir a un estado de necesidad para preservar la vida, la vida que es una base fundamental de la constitución política del Estado. Bueno, doctor Pérez, con esta noticia muy importante, agradeciendo también, hágales parte a sus colegas, el agradecimiento a la defensa que ha logrado. Un hecho realmente muy importante, doctor, y usted lo aclaraba, muchas veces los, bueno, el sector jurídico a veces no entiende algunos aspectos médicos, pero será seguramente en un próximo programa que estaremos ya con el doctor Larrea y su persona para que podamos aclarar. Doctor, muy buenas noches y gracias por esta noticia. Bueno, queremos, agradeciendo al doctor Pérez, hemos visto todas las imágenes acá, las fotos de este hecho que se ha llevado, muy importante, y estaremos en un próximo programa hablando. Doctor Reyes, muchas gracias, la invitación nuevamente, cortita, para que puedan asistir a esta campaña muy importante de Clínica Adolfo Colpín. Sí, bien, buenas noches, la campaña de cirugía bucal del 3 de diciembre hasta el 18, con un descuento del 30% en todas las cirugías, estamos ubicados en Villa Dolores, entre la calle 7 y 8 en El Alto. Invitamos a toda la sociedad paseña, a la sociedad alteña, que se apersonen hacia la clínica para poder consultar. Doctor Reyes, también un agradecimiento y que sube la gente de la ciudad de La Paz a la clínica Adolfo Colpín en El Alto. Sí, efectivamente, hacerles la invitación cordial a todos, tengan por seguro que se van a tomar todas las medidas, se van a realizar los exámenes complementarios, las geografías necesarias, y lo más importante, el descuento del 30%. Bueno, muy importante, con este descuento nosotros queremos agradecer, muchas gracias, muy buenas noches, hasta el próximo programa. Con el auspicio de ¡Alpura!